Muy buenas gente, estamos en Resident Evil 4, seguimos justo nada más acabar el vídeo anterior, que me he quedado con las ganas de matar al puto boss a este tío, de verdad. Ahora he quitado más, así que en fin. Madre mía, chaval. No, eso no lo sabía, eh. Vale, vale, vale. Hostia, me he viciado ahí. Como sabéis, he tuneado al máximo, tuneado, he trucado al máximo la TMP. Vale. Tengo muchas balas, así que creo que podré matarlo, eh. Creo. Corre. Vale. Vale. Me voy a pillar esto, vale. Muy tranquilamente, que este boss no es complicado, eh. Esquivado, eh. No es por nada, pero vale. Lo que digo, este boss no es complicado, ni mucho menos. Lo que no sé es por qué no la maté la otra vez. Es raro, porque es que realmente no es complicado. Lo que darle xc es raro, eso es que es raro. No me sale... Lo que me ha reventado... Vale, ahora a correr. No pasa nada, eh. Me como esto. Y me como una mierda da... Me como aquí en Ves. No sé cómo esquiva eso. A él le hemos reventado. A él le hemos reventado. Nada. Vale. Espera, espera. Ábrete ahí. Joder, me apunta el cabrón. Vale. Va bien la cosa, creo yo. Esquivar dentro de nada, eh. Vale. Perfecto. Vale. Vale. No, no te gires, no te gires. No se muere, tío. No se muere, tío, eh. No se muere. No se muere. Tengo ánimo, joder. ¡Ya está, tío! No se ha acabado. He gastado mucha munición, tío. Y mucha, mucha pasta, de verdad. He gastado mucha pasta, tío. He gastado demasiada pasta, eh. Tengo 50 balas de MP. He gastado mucha pasta, eh. Pero... Aquí le voy a compensar, porque aquí... Tenemos aquí esto gratis. No sé si es rentable pillar la mejor... Todo lo que he pillado de TDP, pero bueno, es que... Es lo que es. ¡Bien! Pues, simplemente quería... Matar a este. Ahí está. Y ahora sí. Vámonos a pillar lo que me ha dado al salazar. ¿Cuánta pasta me habrá dado? ¡50.000! Ni tan mal. Vale. Pues... Lo que digo. Salazar ha muerto. Y yo contento. Munición, perfecto. Vale, vale. Me he recuperado bastante... He pillado mucha pasta, eh. Vamos a bajar por aquí. No sé dónde cojones estoy ahora, pero bueno. Vaya, hombre. 7.000. ¡Hostia! Mucha pasta de aquí, eh. ¿Qué me das tú? Un huevito de gallina que me doy pura vida. Y ya está. Vamos a bajar todo aquí. Bien, bien, oye. Boss muerto, tío. Uy, señor. Me han costado unos cuantos intentos, pero bueno. Tampoco era complicado, eh. No era nada complicado ese boss, la verdad. Cosas como son. Aquí hay uno para grabar. Para guardar. Mucha pasta. A ver. Y en fin. Dentro de poco toca la isla, eh. En la isla hay que gastar una de pasta. Que no veáis, tío. Vamos a flipar. Ya al menos. Vale. Mucha... Mucha munición. Por supuesto vamos a guardar. Aunque no me convencé... No me convencé a haber... gastado tanto dinero en la TNP solamente. No sé si es rentable, pero bueno. Me gusta mucho este arma, tío. La TNP. Pero... Tanta... Tanta pasta... Solo en esa arma. Que dentro poco la va a tener que tirar. Seguramente. No me convencé mucho, pero en fin. Había que hacerlo, tío. Si no hacía eso, ¿qué hacía? No. ¿Es todo? He 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 he. Gracias. ¿Qué estás comprando? Bien. Aún no me dejan comprar otra... Aún no me dejan comprar otra... Tampoco tengo la... Esta arma, tío. Aunque no sé cuál es mejor, sinceramente. Tiene menos potencia, pero tiene más de todo. Ah, no. No, no, no. Parece que no es mejor, eh. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Aguantamos así. Vamos, no. Hemos atado por el culo de aquí. ¿Dónde da esto? ¿Dónde da esto? Pregunto. Vamos a ver. Vamos a averiguarlo, ¿vale? ¡Ay, señor! ¡Hombre! Si es Hada. Creo. Es Hada, ¿verdad? Estudis. Vamos a la isla, tío. Me voy a morir. Así. Ahora pues. Bueno, hemos avanzado de capítulo. En el 5 está murciado. Bien, bien. Este vídeo va a durar poquito, ¿vale? Creo que ahora menos 20 gotillos, ¿eh? 20, media, o sea... Sí, 20 gotillos, más o menos. Segundo. A ver qué pasa ahora. Vamos a la puta isla. Vamos a la gente. No, no. 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 los generadores, vas a flipar. Hemos llegado. Pues hemos llegado señores, a ver qué pasa ahora. ¿Dónde da esto? Escucho como pisadas, ¿vale? No sé si es cosa mía, eso igual es algo mía. ¿Vamos a bajar, o qué? Si me deja el juego, claro. ¿Me dejas bajar, hijo mío? Gracias. ¡Ay, señor! Por ahí he vuelto, así que vamos por aquí. No, en teoría, ¿es por ahí o no? No, por aquí, joder, que lío. Ya me estoy liando, nada más empezar. Ya me estoy liando, tío, en serio. ¡No, tío! ¿Por qué no te mueres ya? ¿Por qué no te mueres? ¿En serio, Ashley, tío? ¿Por qué no te mueres? Vamos a ver. ¿Por qué? Ashley, tío. Hombre, si se muriese... Me cago, me cago, me cago. Ahí va. Hostia puta, a ver, a ver, a ver. No, 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 no. ¡No! ¿Qué se está abriendo? No, 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 no. No, no, no. ¿Qué es esta mierda? Me río porque dice, tío, voy a matar a Ritio. Oye, 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 oye. ¡Jolega! Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Ya veo por dónde va, ya. Esta parte es más jodida. Esta parte es más jodida. Bastante más jodida, eh. A decir verdad. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Ya veo por dónde vais. Hostias, aguantan, eh. Aguantan mucho, pero lo que veo, eh. Puta madre. Obviamente, como soy un invitado, vamos a esperar a... Pero colega. ¿Quién vas a matar tú? ¿Tú qué haces ahí? ¡La puta madre, chaval! ¡Colega, que te he pegado 15 disparos y no mueres! ¿Pero qué pasa con tu rollo? ¡Colega, cuando disfas a alguien 15 veces te mueres! Normalmente te mueres, pero no. Me ha dado mucha pasta, pero me cago en la puta madre lo que aguanta el pavo, eh. ¡Sube, sube! ¡Estoy indefenso! ¡Estoy indefenso! ¡No me da nada, tío! Tenían razón, esta parte más jodida, eh. Porque aguantan mucho más. Aguantan mucho más. Y tanto. Me cago en la... ¡Sube, sube! ¡Venga, sube, tonto! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Qué nada ruido, cajones! Me da hasta hipo ya, tío. Me da hasta hipo. No sé si bajar o... ¿Cuánta gente hay? ¿Y eso? ¿Cuánta gente hay aquí? ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! Vale, tú lo dices. Deja eso, eh, en la mano, eh. Le revienta la mano. Eso le revienta en la... Vamos a gastar munición de pistola. Tengo mucha munición. Eso le revienta en la mano, seguramente. Vale, 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 vale. Vaya plan tenemos, tío. Cuidado, ¿qué? No, hay más gente. Aguantan mucho, me cago en la puta madre, tío. Vamos a bajar. Pillo esto. Y me voy, chaval. Para luego, me meto. ¡No, no, no, no! ¡Te cogí, te cogí! Ya pa' abajo, hombre. No, yo quiero esa mierda. Son un poco tontos, la verdad, pero bueno. Lo de siempre. ¿Puedo pillar eso? Quiero pillar. Hace mucho ruido, eh. Vale, vamos a correr. No me gusta porque aguantan mucho, tío. Bueno, 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 bueno. Escuditos a mí no, eh. Escuditos a mí no. No paran, colega. Vamos a tirar una granita, ¿o qué? Me voy a cajada de granada. Me voy a cajada de granada. No recargues ahora, tío. No me recargues ahora, hombre. No me recargues ahora. ¿Era eso? ¿O que me diesen una hostia? No. ¡Que no paran! ¡Trrrr! Lo haces yo trrr en los genes. ¡Aguantan mucho, tío! ¡Oh, oh, oh, oh! Aquí voy a gastar munición como un puto salvaje, tío. ¡Me cago en la puta, tío! Me cago en la puta porque gasta mucha munición. Obviamente, ya me han comentado que le iba a pasar un poco mal, eh, con la munición. Porque esta gente aguanta lo que no está escrito, eh. Y más incluso, si puede ser. La madre, tío. La madre que les parió. Y además, como veis, esta partida es más shooter porque hay gente con armas. Bueno, gente con armas. Había gente, sí, van armados. ¿Esto qué hace? Parece que este reflector puede girar. ¿Girarlo? A lo mejor. O sea, girarlo, ¿qué? Ah, con el ratón, vale. Ah, ya veo. Lo dejo ahí, ¿no? ¿O qué? Y bien. Mi no comprender tu idioma. Pero el pavo ese de la minigun, tío. La madre que le parió lo que aguantaba ese tío, eh. Ese tío sí que aguantaba el juego, eh. Vale, a ver qué pasa aquí. ¿Ves? Comprobar eso. ¿Listo? Ah, mira. Ah, amigo. Esta tiene otro sentido. Ah, amigo. Ya veo lo que me quieres comentar. Vale, vale. Pues hay que intentar... Hay que girar esto. Vamos a girarlo con cuidado. Aún así, los enemigos son muy tontos. Estoy malo que es... Mira, tío. El pavo este de la minigun, tío. Me cago en la puta. Vamos a girar esto. Lo giramos que enfoque hacia la puerta. A ver si atiramos o acá. Ahí, más o menos. No sé. 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 Es una caca porque hay que estar bajando, subiendo, bajando, subiendo. Es una caca, pero bueno. ¿Qué hay? ¿Cómo subo ahí? No puedo subir, ¿verdad? Vale. Bueno, pues hemos llegado a la isla. Así que, oye. Aquí empieza, en teoría, lo complicado del juego. Y esto, como digo, es una mierda porque hay que ir subiendo, bajando, subiendo, bajando. Sí, quiero girarlo, si no puedo pasar el juego. Amigo. Ahí te quedas. Vale, pues, vamos a bajar. ¿Dónde llega el láser? ¿Dónde da el láser? Ahí va, todo a por culo, chaval. Vale. Pues hay que imparar otra vez. A ver si ya tengo suerte. A ver si tengo ahora suerte. Porque, joder, esto es una mierda. Sí, quiero girar. Y... Ahí está. Nada de otro mundo. ¿Vendrán más enemigos o qué? Quiero ver el mapa. Mapa, mapa, mapa. Mapa, mapa, mapa. Vale. No hay máquina de escribir de momento. Así que vamos a continuar. Madre mía, chaval. Vaya. En qué lío me he metido, tío. En qué lío me he metido yo solito, eh. ¿Qué ponía? Coger. Ah, mira. ¡Ah! No he visto yo el cartucho de eso. Ya lo sé yo. Mago. Como si lo hubiera visto, eh. Como si lo hubiera visto yo. ¿Qué rico? Vale. Mucha pasta y mucho botiquín, como a mí me gusta. A ver qué hay por aquí. Un ríos. De momento, todo muy bonito. Muy bonito. Vamos a esperar que me... Vení, vení, vení. No tengo ninguna prisa. Patatas. Por la pared, tío. Me has atravesado la pared, colega. No digo nada, pero... No sé por qué lo falso. Vaya, hombre. Vaya, hombre. A ver, no me han joído, tío. Tontería más grande, ¿verdad? No me han joído. Tontería más grande, pues me han joído. Vale. Pues estamos en la cueva esta, súper rara. Vamos a ver qué es por aquí. No, estamos en superromper. Si subo esto, ¿qué más? Esto es un puto lío, ¿eh? No digo nada. Ah, vale, ya sé que me acordes. Pues es por ahí, es por la escalera. Esto no va a ningún sitio. Ah, aquí he estado antes. Vale, vale. Ahí he pillado las cajas esas y veía una cueva. Pues está, ahí sí, ya está. Misterio. Vamos a subir. No hay otra. Vale, aquí escucho gente con relámpagos en las manos, así que va bastante bien la cola. Están por ahí. No, no quiero bajar, gracias. ¡Oli! ¡Oli, caracoli! ¡Pa' tu culo! ¡Mi poronga! No te caigas, hombre. No me recompensa. ¡Desgracia humana! Vamos a reventar luces. No me gustan luces. No quiero que me vean. Yo soy una vez nocturna. ¡No me jodas, tío! No fallas esa. ¿What? Ahí está. Me gusta gastar municia. No quiero que os pasen acá, déjate. Querría guardar la partida, pero veo que no es el caso. No le puedo dar, tío. ¡Eh, tío! Menos falsedad, ¿eh? Ajá. ¡Ahísten, señor! ¡Agyú, agyú! ¡Agyú! ¡Agyú! ¡Agyú, agyú! No, no os muráis, tío Si eso no me da recompensa Oh, que rico Ven, ven, ven Acércate, tengo caramelos Están disparando Vamos a matar a ese Tú, cara puto Que no dispares, cojones Esta parte mola Porque es shooter No es tanto de miedo Bueno, de momento No es tanto de tensión Es shooter Te disparan Tú disparas Y todos disparan Esta parte no me gusta, ¿ves? No me gusta porque es un puto lío Como podéis ver No me gusta, ¿no? Vamos a ver Vamos a pillar aquí la escopeta Porque esta parte Esta parte es muy rara Y lo que es aún más raro Es que no me dejen Destruirla Yo no digo nada Pero tiene pinta de que se rompe Y esto es una especie de tesoro Espera, espera, espera El suelo El suelo Ahí pincho Eso me gusta en pelo Esto Un gatito de porcelana Ah, no, le he cerrado No tiene nada que ver Vale, vale, vale Pues eso, a vender A ver, ¿dónde cojones estamos, tío? Esto es un lío ¿A quién hay salida? Bien Hasta ahí llegamos Y aquí, ¿qué? Vale, vamos a ir por aquí La música es muy rara Lanza cohetes Lanza cohetes Lanza cohetes Y me lo he comido de lleno Creo que se ha muerto Lanza cohetes Lo cual es muy bueno No, me gusta Si no te gusto Vamos a poner el puerto Guacha Se me ha dormido la pierna, tío Me cago en la puta Dios, qué dolor Se me ha dormido la pierna, tío Nunca me ha ocurrido esto Ahí está Me he sido un tío, eh Me están siguiendo Hostia, otros guantes Gracias Ha sido un placer Bajar o qué? Bajar y va Relax de Rax Mira Poneos la fila Tengo mucha de esta mierda Arder, cerdos Te va a reventar Oye, lo he hecho de puta madre Ni me han tocado tú Eran como 6 o 7 Uff, me da bastante miedo Si disparo aquí Esto caerá No Era así, tío Era así No lo sabía No lo sabía Vale, vale Cosas que pasan Vale, vale Vale, tampoco lo he hecho mal Tampoco Tampoco lo he hecho tan mal La verdad Esto qué Comprueba Un interruptor Pulsarlo Sí Oye, dónde guardo Querría Guardar la partida Por favor Antes lo digo Antes Bueno, pues Hasta aquí Va a llegar el vídeo De hoy Y como podéis ver Pues mapa El tesoro Por supuesto A ver que por aquí Killer 7 O 7 Magnum del 45 Que es mejor que la Broken Bastante mejor Y vale un pastón Por lo que veo Y qué más hay Nada más Sobre eso ¿Qué? ¿Me la compro o qué? ¿Qué estás vendiendo? Broken Mira, 15.000 Ahí estamos Tengo mucha pasta De momento Pero Eso Así que Tengo la Killer 7 ¿Eh? Interesante Come back En Itchai Mira, he pillado Sin querer El tesoro ese Sin verlo Si quiero Vale Pues estamos en la isla En el siguiente vídeo Seguiremos por aquí De momento Ha estado bastante bien Hemos matado a Salazar Hemos continuado Hacia la isla Y hemos recorrido Alguna de la parte De la isla Así que Bueno Bastante bien La verdad Me gusta bastante Como está yendo esto Esta parte me gusta más Porque es más Más de acción ¿Sabéis? Es más De buscarte la vida De intentar Cubrirte En fin De ir para atrás Matar a uno Ir para adelante Matar a otro En fin Está bastante guay Así que bueno Habrá que continuar ¿No? Así que en fin Ya me ha quedado Menos de juego Aunque aún queda un montón Pero bueno Lo que digo Pronto más Y mejor Así que Hasta pronto